Muy buenas amigos, amigas, compañeros, compañeras, les habla su amigo Willy Killer Gracias por esperar a otro video de Plants vs Zombies 2 Que bueno, este de hecho lo estoy grabando en directo, en Twitch Que bueno, pues lo tienen acá abajo en la descripción, recuérdenlo Y bueno, hoy vamos a jugar el torneo de la peluda de Bresal Que bueno, pues está bueno este torneo Esperemos que pues, esté mejor ahora que lo veamos en pantalla Y este, que tal eh, como están Si quieren pues aparecer otra vez en un stream de Twitch Pues tienen acá abajo en la descripción, en el link del canal Así que bueno, vamos a ir para allá, ya queremos comenzar con la acción de hecho Y no sé si se escuche bien el juego eh A ver Espero que se escuche con maravilla A ver, muy bien Si, creo que si se escucha Así que bueno, vamos a comenzar por acá Con la acción Como está diciendo Y bueno Que tenemos por aquí Torneo, temporada, peluda de Bresal Que bueno Tenemos fortalezas y debilidades Que es pues lo primero que hay que saber Familia lanzamenta Tenemos fortaleza Familia filamenta También fortaleza Y familia bombamenta Tenemos que Que no, no se puede utilizar Así que estas serían las fortalezas y debilidades Que tenemos para el día de hoy Y vamos a ir para allá eh Comenzamos Y todos para enfrentarnos a Jaquerma Tan, tan, tan Tan, tan, tan Creo que si estoy escuchando bien el juego eh Ya sería el colmo de que no se escuche bien A ver, bueno Tenemos aquí un problema Y es que tenemos aquí No No, el niño león este No, este Este es uno de los que más detesto eh Porque me rompe los jarrones En donde planto mis cosas Acá también tengo a la hierba helada Que pues este Había instalado un no bebé Que Que creste Está en Que había salido para la actualización 9.3.1 Y tenía ya ganas de probar a la hierba helada Así que bueno Vamos a ponerlo de hecho con cimenta Y a ver que pasa eh Vamos a poner esto Vamos a poner arroz bomba Que siempre nos alegra Y este No se que más eh Yo creo que lo más adecuado Sería Elegir a Ah no se que De verdad No se que elegir No se que elegir Son muchas opciones Son muchas opciones Eh Vamos a elegir a Dardachofa Porque Dardachofa Es de la familia este ¿Cómo se llama? Lanzamenta Lanzamenta Y bueno Creo que no sirve acá Así que vamos a ir con todo No 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 quería No quería el arroz bomba A ver vamos a poner Estas cosas Hierbeladas Aquí para que va Y bien Creo que si eh Creo que si es lo más adecuado Y Dardachofas Creo que con esto Vamos a sobrevivir Como unos cracks No es que justamente Vienen Justamente cuando quiero probar A la hierbelada Vienen donde no hay hierbelada O bueno Vienen donde hay hierbelada Pero pues No Eh eh Que pasa Que pasa Que no les hace nada A la hierbelada Yo creí que les iba a hacer algo What La hierbelada No hace nada No hace absolutamente nada La iba a probar Pero está Está mala Está mala Esta hierbelada No sé quién la inventó Bueno No Ya vinieron los niños Rompejarrones No Es mío Rompejarrones Son los pesados Ahora necesito Una peluda La peluda La peluda La peluda Salva eh La peluda Con una peluda Ahí está Ah Ah que tenía nutrientes No me había dado cuenta Tenía nutrientes Y yo ni en cuenta A ver Acá tenemos que replantar Nuestras hierbeladas Y no sé Creo que la La familia mente invernal Pero Pero por qué no la está potenciando A ver qué pasa No me ayuda esta planta O O Es por Es porque recién va a salir En versión En versión normal Porque no veo que haga nada No veo que haga nada No sé quién inventó esta planta Deberían haber sacado algo más tío Como Como una carnívora de hielo O Una nuez de hielo O Cualquiera de esas cosas Pero por qué esta porquería Si no hace nada Yo lo digo No hace nada Esta 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 hierbelada Hasta ahí se ve así todo Pero es verdad No hace nada No hace absolutamente nada A ver Y si hago esto Creo que si nos sirve No nos sirve No nos sirve Asquerosa hierbelada No 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 puedo creerlo Que pues no haya nada A ver Voy a tener que hacer un corte Para verificar No puede ser esto posible Chat Y bueno Este Ya estamos por aquí Y Bueno La victoria Nos hemos llevado La primera partida Nos llevamos hasta Paquetes de semillas Pero Lo más raro Lo más raro Que he visto En esta hierbelada Es que no Congela Los zombies Y No No comencemos Un anuncio No comencemos Un anuncio A ver Ya por lo menos Lo puedo cerrar Ya de una vez Bueno No me gusta No me gusta La hierbelada Ahora Tengo que enfrentarnos A Hopima A Hopima Ok Ok Bueno Willy Killer Que skills Que skills Que skills Debería ser un profesional Bueno No 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 puedo ser un profesional Hay que decirlo Espero que no se me Grabe la grabación Porque ya sería muy triste Así que No se que elegir Bueno Quisiera también Probar A Gorro de Noche Que es la otra planta Que va a salir Pero bueno El OBV Es solamente Para la Pincho Yerbelada Así que bueno Vamos a elegir A Lanzayizante Sombrío Que pues es La mascota Del canal A la flor Lunar Para acompañarlo Vamos a poner Otra vez A la Rosbomba Este A la Yerbelada Ya no Porque me pareció Super mala Que más A Lanzayizantes Eléctrico Podría ser Pero no Mejor Vamos a elegir Un coco cañón Que pues Creo que nunca Este está en la arena Podría ser muy útil Tal vez Para ganarnos Los puntos Y también Una salvia solar Ah No 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 quería poner eso ahí Quería ponerlos acá Todas estas Cosas No sé por qué Se ponen Donde no No quiero Que las pongan A ver Ah es que Aquí tengo las colonias A ver bueno Ahí está Bueno me gasté Casi todos Mis soles A ver A ver Creo que ya Nada más comenzar Estas cosas A ver ya está Los transformamos Somos felices Espera que quería Que quería No le mató No le mató Bueno que lo merecía Bueno esto si se lo merece A ver Con cuidado Ahí está Hacemos daño en área Usamos esta cosa Para baitear Y creo que Podríamos sacar Ya una bomba Para estas De lanzalizante sombrío Para hacer todo esto Más interesante Pero no les hace nada No les hace nada De daño Estas cosas No hacen daño No entiendo Los zombies Están más resistentes Que antes La otra vez Me lo pasé Fácilmente Me lo pasé Fácilmente ¿Me quieren hacer Trampa o qué pasa? Bueno me querían Hacer trampa A ver Espera no quería Poner eso ahí No quería poner eso ahí A ver Ojo Ojo Sálvanos Sálvanos No nos salvan Tenía que haberme quedado Con el otro equipo Creo que era mejor Es que el arroz bomba Pedajosa ahora ¿Qué se está haciendo El arroz bomba Pedajosa? Tiene que hacer algo ya Porque si no No, no, no Ya nos está encantando Este tipo Nos van a encantar Nuestras plantas Es un pesado A ver Toma No le he hecho nada ¿Cómo? ¿Por qué no Ya hace nada? Ya están más rotas Estas plantas A ver Con esto Bueno La peluda Es la única planta Que está haciendo algo útil Las demás Están ahí vagando Vagando por la vid No Más aparte Me lanza un jarrón Cuando iba A hacerle eléctrica Pero bueno No gallinitas Gallinotas Gallinazos A ver Salvia solar No La salvia solar No me sirvió de nada No Los de la radio casetera Los de la radio casetera Los odio A ver Con esto No No Ya perdimos Ya perdimos Ya perdimos No Es que Es que Es que tenía que haberme quedado Con el otro equipo Ese Ese Con ese Con ese Con ese Si Les ganaba Los zombies De un De un porrazo Pero no Derrota Contra Hopping Ma No se si se escuchó Un eco ahorita Bueno De hecho Estoy grabando Aquí en celular No No quería mantener La racha Soy tonto Soy tonto Por querer mantener La racha Y esta cosa No me deja en paz Bueno Vamos a jugar No se Cuántas No se Cuánto Este durando El video Esta durando 10 minutos 10 minutos Más 10 minutos Más Y se acaba El video Ahora nos Enfrentamos A How Debtra Y a ver Creo que Lo mejor Ya se Ya se Ya se Ya se El video Pasado El video Pasado El video Pasado Esta fue La MVP La MVP De la partida Esta La MVP La paopulta Y a ver Vamos a complementarlo Con un Un florecimiento Dorado Con Un girasol Normal Una papapum Primitiva Podría ser Si una papapum Primitiva Porque se lo merece Como toda una No es que No es que No 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 Tenemos la fortaleza Y debilidad De la de esta cosa En cero Entonces Que podríamos poner Flor petaglobera Tampoco nos sirve Entonces Lechuga A ver Lechuga También nos ayuda Y la lazafrán La lazafrán Hace tiempo Que no la usaba La lazafrán Hace tiempo Que no la usaba A ver Si la lazafrán Nos sirve A ver Si nos sirve O pues Nos traiciona Porque yo recuerdo De que esta planta También era buena Así que bueno Creo que Dos líneas De paupult Estaría mejor Si dos líneas De paupult Porque estamos Viendo de que Es buena Es buena Bueno Lechuga Y la lazafrán No lanzó bien ¿Qué le pasa? A ver No 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 El El de la radio A ver Ya vinieron Los de los Carrones No No Los de los Carrones No Los de los Carrones Los Ya está A su casa Los de los Carrones A ver Acá No podemos Baitear Porque No hace nada De esta cosa No hace absolutamente Nada A ver Ya está Le sacamos Ventaja Ahora sí Ay Ay Disculpen Acabo de estornudar Salud Ya está Otra peluda La peluda Se carga Los de los Carrones De una De un De un De un El del pulpo El del No El del pulpo Es un pesado El pulpo No me gusta No me gusta Para nada Y ya 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 Ni nuestra Pau puta De la retaguardia Se acaba de ir Bueno ya Por fin Bueno Su propio Pavo Su propio Pavo La libró Ya está Bueno El pavo Es un grande El pavo Es un grande Así podría titular El video Pero no Es que vamos a hacer Hasta promociones Acá No 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 El zombistein El zombistein Venía un zombistein Allí a matar No Vinieron los Los del Jarrón Los del Jarrón Pues Me van a tocar La moral Y ganamos Ya está Victoria Contra Haldeptra Y Somos felices ¿Qué les parece? Ay 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 Qué 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 alivio Qué alivio Venía hasta un zombistein Por ahí Y También estaba Súper feliz Así que bueno Vamos a ir al Siguiente combate Y a ver Vamos a darle Creo una oportunidad Más a la Esta A esta cosa La Como se llama La hierbelada Tal vez un equipo Ahora Hago un equipo De plantas de hielo Podría Podría ser Podría ser Un equipo De plantas de hielo Ahora Porque bueno No está en fortalezas Y debilidades Así que no sirve A ver Esta cosa Y No sé Qué otra Porque pues Hay Hay muchas Que podría elegir Podría elegir A muerdagomisil Pero está Caro Bueno Muerdagomisil Ya está A ver Primero Y el laizantes Por acá Por acá En la La primera fila Luego Muerdagomisil Por acá Hierbeladas Por acá Para Para el baltear Y Bocadragón gelido No Qué pasó Bocadragón gelido A ver Con esto No podemos perder Sería el colmo Que perdamos Con este equipo Porque este equipo Congela Congela Como todo Es un alma Ah Y me olvidé De la menta De la menta Congelada Bueno No importa La menta congela Es solo complemento Complemento Hasta ver Todo La menta Congela La menta Es complemento Nomás A ver No Nos acaban De sobrepasar El polio A ver Con peluda De bresal Peluda De bresal Se carga Hasta los De los barriles Quiere decir Los jarrones A ver Es que cuando Congelan al bufón No puede hacer Nada del bufón O sea Tienen que Lanzarle La bola Que congela En la primera Si lo disparan Mal Los Dielalizantes Pues Los evade El disparo Y Se los devuelve A ver Congelamos Al somistain Creo yo Si lo congelamos Ah Que pasa No No puedo plantar Ahí Bueno A ver Ya está Con esto Disparamos Y ya está Vamos a ver Ya vamos Vamos con todo Espérense Uy, 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 uy Me quería disparar con su jarrón Pero pues yo, yo evité el jarrón Ay, se me va la voz, ¿eh? Se me va hasta la voz Hasta la voz se me va A ver, esta cosa Bueno, muérdegos misiles, ¿eh? Muérdegos misiles, ¿qué trabajo? ¿Qué trabajo? ¿Qué trabajo están haciendo? Acá se acaban de comer en el bocadragón No, no quería poner eso Quería poner esto de acá A ver, con cuidado, con cuidado Ya viene un Zomistain por ahí Ya lo matamos al Zomistain Ahí viene ya otro de los jarrones Destruimos ya al este, Zomzo Toma, Zomzo, ya está Lo tenemos, ¿eh? Bueno, es que se los dije a este equipo Nos causaba muchas alegrías, ¿eh? A ver, espérense que acá no se... Me comieron una hierbelada Ahí hay un bastón, hay un bastón ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué perdí? ¿Perdí? ¿Cómo que perdí? ¿Estaba bien? Qué trampa, ¿eh? Yo creí que había ganado Bueno, ya no quiero conservar la racha Ahí nomás ¿Cómo que perdí? Ay, 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 ay Yo estaba ilusionado con que iba a ganar Pero no Bueno Bueno, qué gracioso Esto debería publicarlo hasta en redes sociales Bueno Vamos a volver Vamos a jugar una partida ¿Qué quieren? Vamos a jugar otra partida ¿Quieren? A ver, esta cosa se demora en cargar ¿O qué pasa? A ver, bueno Creo que no nos sirvió mucho el equipo de hielo Así que Vamos a Poner al arroz bomba peajos El arroz bomba peajos es buena Y con la paupulta mejor, ¿eh? No sé, creo que Estos dos podrían ser MVP's, ¿eh? Creo que sí A ver, también la cetavejín con la noctarina Me he dado cuenta de que hacen un buen combo, ¿eh? Un buen combo la cetavejín con la noctarina Y también vamos a poner algo que nos dé soles, obviamente A ver, bueno Tenemos, creo, a los MVP's, ¿eh? A las plantas MVP's También podría titular Ah, ya está, sí Lo titulo así Las plantas MVP's Las plantas MVP's Ya está A ver, así me quedo Hasta podría colocarlo de miniatura Bueno, a ver Creo que lo mejor es poner ya noctarinas, ¿eh? Las noctarinas son la clave acá Noctarina Noctarina Y cetavejín No, no le explotó la cetavejín Es que la noctarina los mató rápido Es que la noctarina los mató rápido Ese fue el problema Es que tienen que hacer la doble silocción Ese es el problema Ya, ya está Ya está A ver, con cuidado Paopulta A ver, ojo 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 Con cuidado Cetavejín No, cetavejín Cuando se desactivó el poder de la Esta cosa Ya está A ver Uy, 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 uy Ya vienen, ya vienen los de los jarrones Los, no Los de los jarrones son Son un super tryhard Ya me acaban de tryhard Ya está Pobrecitas mis paopultas Ese fue la paopulta Pongan ese en el chat Ese en el chat Por la paopulta Ah, la Tenías que haber usado Esto desde el principio ¿Por qué no lo usaste desde el principio, Willy? Tenías que haberlo utilizado A ver, con cuidado Con cuidado Con cuidado Que se nos pone Hardcore, eh Ahora, cetavejín Quería poner cetavejín acá No me dejó A ver, ya está Envenenamos O sea, es que Es que Acá hacemos el bombo combo El bombo combo Se llenaba Ya está Uy, 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 uy Lo que se nos viene Lo que se nos viene Lo que se nos vino Lo que se nos vino Se vino un Vino un niño Y vino uno De estos viejitos Esperen que se congeló La pantalla Se congeló Se congeló No sé qué pasó A ver, esperen Pausa, pausa, pausa Esperen Esperen Antes de continuar Están viendo La pantalla Que se nos está congelando A ver Ya llevamos Veinte minutos de video Creo que Pues este De adentro de un ratito Lo voy a ir dejando Pero Este Ya está A ver Vamos a Continuar con la partida A ver si es que No se me vuelve a congelar Porque Esto ya sería el colmo A ver Me están trajardeando Me están trajardeando No, no, no Me trajardean Me trajardean Mis noctarinas ¿Qué les pasó A mis noctarinas? A ver No, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver Con cuidado Con cuidado Quería poner mi cliente acá Y bueno Con este equipo Sí hicimos una buena cantidad De puntos Se los dije Las plantas MVP Ya está Las plantas MVP Me encanta Me encanta ese título Me encanta ese título Las plantas MVP De la partida Genial Nos llevamos Un guantelito Y A ver A ver Le puse continuar No, no le puse continuar Ok Nos llevamos aquí 20 paquetes De la peluda Ya está Y avanzaré El torneo Fuera de cámara Y ya nos estaremos viendo Gracias por ver el video Espero que les haya gustado Y sin más Chao Adiós puntos No le puse Pangeamos El filtro No le puse Un VA Lo puse Impra